El Príncipe de las Tinieblas El parecido es grande Pero por supuesto que no ¿Cómo es que alguien pensó que te parecías a mí? No sabes con quién te estás metiendo Soy Lucifer, la estrella de la mañana Ay, no, de verdad Bueno, ciertamente has estado ocupado, ¿no es así, Lucifer? Bien, parece que iniciaste una agencia de modelaje Lanzaste una serie en línea Y escuché que has sido muy activo con las mujeres Las chicas me aman, ¿qué te digo? Lo que ellas dicen es el problema Dicen que tú eres bastante blando Y un llorón cuando terminas Eso pasó una vez Bien, porque ya no vamos a permitir que sigas empañando la marca de Lucifer ¿Tú qué dices, Mace? ¿Un emparamiento? ¿Por qué la prisa? Algo de tortura Así lo disfrutaré tanto Mejor, sí, mucho mejor Cada uno de tus miembros dislocado antes de ser arrancado No, 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 no Escuchen, yo solo quería conseguir chicas y tragos gratis De verdad, yo solo Me llamo Justin Vengo de Sherman Oaks Ay, Justin Las cosas que voy a hacer contigo No, 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 no Lo siento mucho Solo vine aquí una vez Y les dije a unas chicas que yo era el dueño Y se me abrieron algunas puertas Y seguí haciendo ¿Cómo te atreves a ensuciar mi nombre? No me hagas daño Por favor No voy a lastimarte, Justin Solamente te destruiré Por favor, no Qué excitante Es como si tú te castigaras Tal vez solo estoy Exagerando, pero Largo ¡Que te largues! Y no quiero que vuelvas a usar mi nombre ¿No le quitarás ni un dedo? No es para tanto, Mace Fue un placer hacer negocios contigo Por supuesto que lo fue Y por eso quiero disculparme por mis amigos ¿Cuáles amigos? Ronnie Gilman, estás arrestada por secuestro y asalto ¿Pueden llamar a mi abogado? El número está en mi bolsillo Sí, claro No es para tanto, ¿no? ¡Simpleo! No es para tanto, ¿no? 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 Si, el número está en mi bolsillo